bienvenidos a un nuevo vídeo de minecraft 1.5 pt2 digue sólo no conocen yo soy punto y aparte les invito a que se suscriban si ya está suscritos no olviden activar la campanita para que lleguen las nuevas actualizaciones que voy a traer día con día ok aquí vendrá con un mapa de terror se llama betty creo que sí sí bueno vamos a ver aquí la historia es llegar al creador casi bendy demon 18 ese vendría siendo su twitter y también tiene un canal de youtube que se llama bendite demon 18 siguen a este increíble y maravilloso creador del mapa y la dificultad que no me pareció que vendríamos ver eso la dificultad 20 importante a las reglas de la misión vamos a releer las reglas que ya les supone hasta las reglas vamos a ver qué dice por aquí mi misión en 12 tiempos información del juego es importante lo es lo rojo y vaya ok vamos a ir investigando creo que esto me va a poder servir en alguna otra ocasión ok aquí vamos a ver el tutorial o jugar un tutorial vamos a ver qué dice por aquí yo fui a abrir no sé ni quién que pero con el paso con esta llave puedo abrir unas cosas y con esto puedo terminar las misiones algo así más son 12 de sopitas ok voy a intentar recordar que son 12 sopitas que por aquí en este cofre perfecto cofre vacío bueno ya no tiene nada en especial esto y creo que estos a ya me acordé son los lugares en donde puedo esconder creo que voy a hacer como un tipo de de fantasma aquí para que ven 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 y ven vamos a llamarlo ven y si me equivoco no me corrigen vamos a llamarlo ven y lo que dice ven y no no nos atrapará si nos volvemos invisibles y todo ese show para poder agarrar las sopitas y poder escapar de él con facilidad no nos tiene que ver hay que asegurarnos que no nos vea hay que ser ninjas kamikaze voy a hacerlo en esta si está muy largo este mapa de terror lo haré en tres partes cuatro o cinco cuando sea lo mayormente posible lo voy a hacer ok vamos a ver cuando va a terminar este tutorial creo que vamos a ver las llaves no no me sirven para regresar vamos a ver la sopita no tampoco solamente son de adoro miren aquí he descubierto que no hay absolutamente nada aquí ah no así es una yuki box vamos a ver que nos contiene la caja de yuki box no nos contiene absolutamente nada ok creo que ya tengo el tutorial terminado así aquí me puedo regresar para comenzar la misión ok vamos aquí se me empieza el esto se me empieza a pegar ok no te me pegue esto es bueno que hay que dar una limpiadita para ahora sí comenzar equipar para que me voy a equipar sí bueno que haya limos la regla la dificultad es cómo seguirlo y toda esa onda que serán estos botones que se encuentran aquí arriba voy a intentar que crearlos hasta perfecto creo que era el tipo de sonido que si está bien ya lo podemos continuar ok quiero seguir apretando botones eso sí parecen puertas espero y que en la textura hay armas o no está en dificultad máxima qué horror bueno a saber está vendré siendo la historia o que es regresar o eso dio un poquito de miedo y un poco creepy que por aquí o creo que me podré equipar con estas mayas de hierro rompible 2 y mayas normales mejor me quedo con las mayas encantadas maya de hierro y rompible número 2 espero y que yo no sea el malo en esta ocasión yo quiero ser el bueno que ya ya tenemos un poco de equipar ahora sí comencemos la misión una carita feliz es mera suerte o curiosidad que una cara feliz que me llevará esto así vamos a comenzar entonces este mapa a ver si con lo poco que voy a ir entendiéndole a ver si agarro la onda de este mapa mapa un poco creepy o terrífico no ha empezado aunque se ha tardado al parecer se tarda un poquito por todos los comandos que está hecho si vamos a comenzar este maravilloso increíble mapa hay que esperar a que como miren acá hay uno un monito un benny baby baby o benny que en este cofre no puedo abrirlo necesito una lleve para abrir este cofre o que estas son escaleras no me imagina que llevaban a otro piso este creo que es alguien es un bandido o algo así puede decir lo que sea the creature words to cause bueno creo que más o menos se pronuncia bien en inglés o no miren aquí este ya lo tenemos ya tenemos puesto este pero ahora vamos a equipar este supongo que ya no los ya me lo equipé bueno qué es esto es una apertura de aquí o miren el parecer creo que viene de allá voy para allá o aquí por aquí tengo que pasar de una tolva a otra tolva para que recibirlo de una o otra manera por aquí son estos creo que son mis escapes no tampoco no hay absolutamente nada hay que ser un poco cuidadosos con estos mapas de terror porque como sabrán esconde unas que otras cosas que nos podríamos haber saltado en no y lo necesitamos con urgencia se seguir aquí caminando hay alguien por ahí por ahí a ver me apareció una posición no sé creo que si hay alguien cerca creo que éste me avisa que hay alguien cerca quien anda por aquí no sí cierto miren a esta vez hola no me ve a aparecer creo que está mirando lo tenemos que evitar de alguna otra manera quiero apretar ese tengo debilidad perfecto que parece si ahí está la salida quiero pasar la salida que sería muy magníficamente grandioso que nos pusiera la llave y ya no se tiramos por aquí rápidamente que es esto presiona este botón que presionaré este botón o que tenemos porque me dieron un hacha o la compañía miren extrema sopita creo que estas sopitas son las que tengo que coleccionar dame la dame la sopita no al parecer no puedo agarrar la la sopita hola hola baby baby te quiero agarrar tu sopita al parecer no nos atacará quiero suponer que acabo de romper eso pero suponiendo que no pasa nada aquí a ver bueno no pasa nada con el botón quiero abrir esto señor que escrito señor o al parecer se ha volteado entre nosotros tengo la el esta cosa así no me podrás hallar hay que escondernos bien de vel y suponiendo que no me puede ver qué hará este otro botón ah ya creo que ya entendí ese botón hace que se voltee y cuando apreté el botón del recién de anterior se volteó hacia mí es por eso que me veía tétrico o no tengo batería baja bueno creo que otro minuto más y voy a detener el vídeo por aquí porque como ven tengo poca batería y si tengo poca batería eso no es bueno para mí o perfecto y encontré la llave para ahora sí poderme escapar a ver el compañero otro se volteó como la hará para voltearse así que tiene buenos comandos este increíble marioso mapa mapa de terror lo que palanca la planca sirve por acá no no sirve para acá donde servirá la puerta de recién o tengo que abrir este cofre no se puede abrir el cofrecito vamos rápidamente a hola compañero adiós a creo que se me olvidó el tótem bueno en el próximo episodio regresaré por el tótem que tenía en la mano este bendy ok a ver vamos a ver voy a colocar aquí dice salida suponiendo que en esto en los de terror en ese agujero se puede colocar la llave pero yo lo voy a colocar exactamente ahí se puede se podrá no al parecer no se puede y creo que para esto sirven de esto en algo por eso es que está ahí ábrete sesamo y le di clic ahí está y le di clic perfecto ahora sí y hemos pasado a la siguiente habitación bueno a ver qué nos espera que que nos depara el destino más adelante o son de esos cofres digo son esos que nos tenemos que esconder o creo que es el verdadero nos tenemos que ocultar de él bueno voy a prepararme para ser invisible ante bendy bueno entonces creo que hasta aquí para el vídeo de hoy si quieren descargar este increíble meridioso mapa lo dejaré en la descripción del vídeo donde lo encontrarás en zona de descargas nos vemos hasta en la próxima emisión bye bye maestrofters no olviden suscribirse darle like y compartirlo en sus redes sociales al igual que comentar que quieren para gracias